¡Hey! Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, para recompensaros, ¿cómo está creciendo el canal? Porque ha sido una auténtica barbaridad, mil suscriptores en dos días, ¿estáis mal de la cabeza? De verdad chicos, muchísimas gracias, pues no os voy a recompensar, os voy a triple recompensar. Sí señor, habéis escuchado bien, una triple recompensa. Hoy, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una triple videoreacción. Yo creo que esto no se ha hecho nunca en YouTube, por lo menos yo nunca lo he visto a nadie hacer en YouTube. ¿Por qué reaccionar a un vídeo si puedes reaccionar a tres? Entonces, hoy vamos a ver, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver algunas de las mejores fuerzas especiales del mundo, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Por un lado, a los Afeur de Colombia, los soldados de las fuerzas especiales colombianas. A los Unopes de la Semar mexicana, de la Infantería de Marina Mexicana. Y por último, a la Brigada Lautaro del Ejército de Chile, los soldados especiales de las fuerzas especiales de Chile. Entonces, no me rollo más, solo una cosita. Por favor, también podéis seguirme aquí en mi Instagram y dejadme preguntas para el preguntas y respuestas que quiero hacer esta semana, ¿vale? Podéis dejármelas aquí en los comentarios y en mi Instagram, además del Discord, que también os dejaré el enlace en la descripción. Bueno, dicho esto, ya ahora sí que sí, vamos a ello, vamos a ver las mejores fuerzas especiales del mundo, algunas de las mejores fuerzas especiales del mundo. Vamos allá. Bueno, chicos, vamos a empezar por las fuerzas especiales de Colombia, las Afeur, las fuerzas urbanas antiterroristas. La verdad, me tiene muy buena pinta, Colombia tiene un grandísimo ejército, entonces vamos a ver qué tal son sus fuerzas especiales, que seguro que no nos defraudan. Bueno, ahí los vemos en formación y van a salir a paso ligero, bueno, aquí le llamamos paso ligero, pero bueno, allí es algo muy parecido con los banderines. Se ve muy guay. Nuestras fuerzas especiales muy, muy, muy rara vez realizan ningún tipo de acto, ningún tipo de desfile. Yo no sé, me tendría que remontar ahí. Bueno, ahí vemos un francotirador, parece un MSR del Modern Warfare 3. Vale, estamos viendo muchas cosas realmente, pero un entrenamiento bastante avanzado, bastante moderno, con ejercicios de tiro bastante variado, con recorridos de tiro. Ahí vemos la educación física, la instrucción física, unas marchas. Sigo pensando que las mochilas colombianas no son de las más cómodas que hay en el mercado, pero bueno, igual este vídeo también tiene años y las mochilas han cambiado. Ahí haciendo dominadas, sí señor. Ejercicio muy mítico en el ejército. Los cascos, los cascos son bestiales, son... Esos son los que utilizan los SEALS, me parece. Son súper modernos, también los RICON de los marines son súper modernos. Así como las mochilas no eran nada demasiado allá, los cascos, estoy flipando con ellos. Lanzamiento paracaidista desde helicóptero, me parece, efectivamente. No suelo ver realizar saltos paracaidistas desde helicóptero, la verdad. Pero ya sabéis que Colombia, al ser muy selvática, pues tiene un montón de helicópteros. ¡Wow! ¿Qué dices? ¡Dios! Se ha tirado desde un montón de metros. Bueno, está bien porque obviamente las fuerzas especiales tienen que tener conocimientos acuáticos. Son anfibios todas las tropas especiales. Es decir, pueden operar tanto en tierra como en mar, como en aire, en río. Nada les... Ahí haciendo un nudo, un nudo marinero, nada les puede sorprender. Lo que también llevan atalaje para los monóculos de visión nocturna. Está, el equipo estoy flipando con él. Fijaos en el armamento, no sé qué arma es. Parece un HK416, pero no estoy seguro. Armamento moderno, equipo avanzado. También las botas quizás un poquito antiguas, pero igual estas para un acto, luego para una misión, pues ellos se habrán comprado las suyas. Las que le parezcan más cómodas. Esto suele ser muy mítico en todos los ejércitos. Para los actos y tal, tienes que hacerlo con la uniformidad reglamentaria. Pero después para el combate, pues tú te puedes comprar tu propio equipo. Si eso te hace más sencillo la tarea. Y supongo que Colombia no será una excepción. Ahí haciendo piña. Me encantan las camisetas, son muy parecidas a las nuestras. Lo que pasa es que son esas chupitas tácticas, pero con el símbolo de la compañía debe de ser de trans. Entonces están muy bonitas. Las mochilas... Es quizás lo único que veo así un poquito más... Joder, es que tienen unos cascos y unos fusiles tan avanzados. Y me da un poco de rabia porque, joder, también podrían destinar algo de dinero a las mochilas. Porque al fin y al cabo es... La mochila y las botas es... No puede faltar en cualquier soldado. O sea, no hay complemento más inseparable. Soldado. Pero como veis, los fusiles... Yo creo... No sé si son M4 esos. M4, caramba, son fusiles avanzados. Y con miras holográficas, todos llenas de accesorios. Ahí está realizando un curso. O las pruebas para entrar, seguramente. No dejan a nadie atrás. Uy, no voy a morir. Ya está el fantasma aquí. Siempre a la misma hora, no falla. Dios, ahí con el tronco ese tiene que pesar... Una salvajada. Los entrenan duro estas fuerzas especiales, obviamente... Bueno, ya he acabado el vídeo. Obviamente se entrenan muy duro. Venga, vamos ahora ya a ver a los UNOPES de México. Pasamos ya al siguiente equipo de fuerzas especiales. Muy bien, Colombia. Me ha gustado mucho. Pasamos ya a los UNOPES, a las fuerzas especiales de la Infantería de Marina de México. Serían, por ponerlo en comparación con España, los FNG de la Marina Española. Entonces, de la Armada Española. Entonces, serían como los FGN, perdón, Fuerza de Guerra Naval Especial. Pues los UNOPES exactamente igual. También, me habéis puesto muchísimo que Estados Unidos y México tienen un acuerdo por el cual México, pues tiene como prohibido... No sé si prohibido, pero no muy regulado el tema de comprar armamento avanzado. Pero aún así, estoy seguro de que los UNOPES y las Fuerzas Especiales de México sabrán sacarse las castañas del fuego con el equipo que tengan. Y creo que el entrenamiento estará muy por encima, como pasa en el caso español y como pasa en la mayoría de países latinoamericanos del equipo. Entonces, no me cabe la menor duda de que los UNOPES son una fuerza especial bastante, bastante ejemplar. Entonces, vamos allá. Vamos a ver qué tal están los UNOPES. ¡Buah! Nosotros también hacíamos algo parecido de tirar de un camión, pero lo tirábamos desde atrás. Ahí, ahí, vamos a ver el fusil. Por cierto, yo creo que México debería formar parte de la OTAN, al igual que Colombia, Argentina y Chile deberían formar parte de la OTAN también. Y bueno, hay más países de Latinoamérica también. Estados Unidos, España, Gran Bretaña deberían pensar en incluir más países. Creo que no hay ninguno. Por ahora no sé si Brasil, pero es que es espectacular, los helicópteros. Pero deberían incluir países de... Fijaos en los fusiles. Se ven súper avanzados. El equipo es brutal. Marina, los chalecos antibalas. Todo el equipo individual se ve muy bien, muy avanzado. Por cierto, tiene barcos de apoyo. Planeadoras. Veo que tienen, sobre todo, por ahora lo que estoy... ¡Wow! Una automatizada, una 12-70 automatizada. Mucho, mucho tema anfibio. Es decir, por ejemplo, el FGNE, que es la Fuerza de Guerra Naval Especial de España. Voy a parar aquí un pelín el vídeo. Tiene también muchas capacidades aéreas y terrestres, pero veo que los UNOPES de México, sobre todo, se centran en las capacidades anfibias, tierra y agua. O por lo menos ahora es lo que estoy viendo. Un ejercicio... Un FLX... Un ejercicio de fuego en movimiento con vehículos. Esto también lo realizábamos aquí en España. Bastante, bastante mítico, por decirlo de alguna manera. Pero, pero que claro, con el... ¿Veis? Por ejemplo, es que este equipo... Perdonad que cambie tanto de tema. Sí, es un ejercicio que es muy útil para el... Para el tema de combates en la actualidad. Pero fijaos en el equipo. Es que todo, es que el casco, es que la guerrera, los guantes... Todo me parece súper avanzado. En el chaleco... Súper moderno todo. O sea, desde luego está a la altura del ejército español. También hay que recordar que obviamente las fuerzas especiales reciben mejor equipo que la tropa regular, ¿no? Pero... Y más si son tan reconocidas como los UNOPES. Los fusiles bastante avanzados. O sea, yo el tema del armamento, pues aquí no lo he visto. Porque he visto armamento, al igual que los AFEUR de Colombia, muy avanzado. Ahí van a realizar combate en población, en interiores. Es que eso es una de las cosas que más me gustaba practicar. Tenemos la pista de obstáculos. También aquí el CECON, el centro de control. Puesto de mando. También con equipos muy avanzados. La verdad, me está recordando muchísimo el ejército español por tema de equipo. Es brutal. Es que el equipo individual es muy bueno, de verdad. Yo lo que sí, el tema de las gafas de mentisca, pues está bastante bien que las lleven ya. A nosotros de dotación no nos las daban. Teníamos que pedirlas por los puntos. También ejercicios de tiro con pistola. Ahí no han metido bien. Y si ahí están practicando la posición de tiro, es muy parecida a la que utilizábamos nosotros. Quizás nosotros nos parecíamos más al que tiraba desde el lado izquierdo. No tan agachados. Ahí los veis en formación, todos con las gafas puestas. Brutal. O sea, brutal. Muy buen equipo. Creo que ya va a acabar, efectivamente. Los Unopes, brutal. Me ha faltado de ver algo de despliegue aéreo. O sea, de capacidades aéreas de despliegue desde el aire. Pero bueno, están brutales. Muy bien trabajado el tema anfibio. Tema con barcos y vehículos. Muy trabajado. Y vamos ahora a ver ya la Brilau. No se llama Brilau, pero he hecho como una especie de mezcla entre España y Chile. Porque aquí abreviamos así. Solemos abreviar el nombre de las brigadas así. Entonces vamos a ver la brigada Lautaro. Y a la última videoreacción vamos a ver qué tal está. Una de las mejores y de las que tengo más ganas de ver. Bueno, vamos allá con la última videoreacción del vídeo de hoy. Tengo muchas ganas porque me habéis puesto que la brigada Lautaro es... Ya he reaccionado a ellos en la parada militar. Pero ahora vamos a reaccionarlos en combate, entrenamiento. A ver qué tal. Ya por el primer fotograma que estoy viendo, estoy viendo equipo de combate individual. Vamos, que... Muy, muy avanzado. Como el que podría llevar el ejército español de misión. Sinceramente no tiene, pero nada. Nada que envidiarle al ejército español. Buah. Fijaos aquí esta toma. Que bien se ve ahí con la bandera de Chile. El helicóptero de fondo. Pero estoy viendo los pouches también que llevan en el chaleco. Los bolsillos. El fusil de asalto. No sé qué fusil es. Me parece que es la Galil. La Galil moderna. Pero con... Con el guardamanos pintado. O sea, camuflado. Y con mira. Es brutal. O sea, cuando a estas unidades les dejan tocar las armas un montón. Un silenciador. Los monóculos. Llevan la MPVS-14. Creo que es el monóculo de visión nocturna. Y es el mismo que llevamos nosotros. También el tema de cascos. Pues como los Afeur. Muy, muy avanzados. Sinceramente. También van a hacer farrope. Ahí en el desierto. Chile tiene bastante zona desértica. Y al igual que Perú. Entonces están ahí bastante bien entrenados para el desierto. Ametralladoras ligeras también. La mochila se ve un poco mejor que la de Colombia. También curso de buceos. Despliegue. Desde helicópteros con farro. ¡Buah! ¡Buah! A ver si lo puedo poner en el sitio exacto. Porque ahí ya estaba viendo una cosa bastante interesante. Aquí, efectivamente. Aquí están haciendo casi con total seguridad un asalto a posición defensiva. Y como veis, hay varias escuadras dando fuego de cobertura. Y hay una escuadra avanzando. Aquí es igual. Aquí, fuego, movimiento. Si no hay fuego, no puede haber movimiento. Pues en Chile me parece que tienen la misma... Es que se ve brutal ahí. ¡Buah! Con la 12-70 esa arma. Esa arma a mí me encantaba dispararla. Era brutal. Tenía un poder increíble. Dios, ese vehículo es... Es impresionante el tema de aquí, alta montaña, me parece que también. Con trazadoras. Mucho combate en población. Mucho tema de... ¡Buff! 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 Salto-jalo. ¡Jalo! El salto-jalo quiere decir que es a gran altitud. Y realizas la apertura del paracaídas con muy baja altitud. De noche, impresionante se veía ahí con las gafas de visión nocturna. También fusiles de precisión. No sé qué fusiles de precisión son esos, pero también se ven bastante avanzados. O sea, es brutal el equipo que utilizan, el armamento. Y el equipo individual es que se ve muy bien, el entrenamiento, todo. Como el soldado comprobaba, si os habéis fijado, si queda munición, si queda algún cartucho en recámara. Se nota que hay muchos años de entrenamiento ahí detrás. Los francotiradores con el Gili. En el Jambi veo que tienen todo tipo de equipo de... ¡Oh! Ahí, ahí. Eso es lo que me mola. El combate en interiores, el combate en población. Una de las cosas que más me gustaban. ¡Buff! Ahí el salto de paracaidista. Salto de paracaidismo. ¡Buff! Rappel. ¡Buff! Es que es impresionante, sinceramente. ¡Buff! Es que fijaos, fijaos el equipo pistola. Fusil, que parece una M4 también. Pero con Vipo de las AmpVS, la PNR 500. No sé si es la PNR 500, pero se parece ese. Es el joven, el equipo de transmisiones. Que llevan, es brutal. O sea, he visto de todo. Aún queda un ratito de vídeo. Bueno, vamos a ver qué tal. Mucho tema de paracaidismo. Sinceramente, estoy asombradísimo. O sea, tema de combate en población. Ahí estaban tratando, tratando un herido. Tratando un herido y los demás cubriendo. ¡Buff! Ahí por el barro. ¡Wow! Se ve genial. ¡Uf! 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 Eso debe de ser durante el curso. Que les hacen unas putadas. Aquí también, en España, es igual. Ahí de noche los despiertan. Sí, 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 sí. Esto tiene que ser durante el curso. ¡Wow! Es que es... Bestial. Honor, disciplina y valor. Bestial. O sea, no me ha defraudado para nada. Bueno, ahora os comento, en general, qué me han parecido las tres fuerzas. Chicos, ya hemos visto las tres... Los tres equipos de operaciones especiales. No me ha defraudado ni uno. O sea, Latinoamérica... Los países latinoamericanos están mejorando. Una bestialidad de sus ejércitos. Y la verdad es que estoy bombardeado a imágenes. Pero es que no me esperaba... O sea, me esperaba algo bueno, pero no tan bueno. O sea, el equipo individual de los tres... Era bestial. Si acaso el que estaba un poquito más por detrás, pero ligeramente más por detrás, era el Afebur. Por el tema de que utilizaban botas... Las botas reglamentarias que no se miraban demasiado cómodas. Y el tema de las mochilas. Ya en el vídeo de Colombia no me convencían demasiado las mochilas. Pero bueno, sí, tema de equipo de adiestramiento. La brigada de operaciones Lautaro. Es que es brutal. O sea, cómo combaten. Me recuerda a un equipo de operaciones especiales nuestro. No sé, chicos. Brutal. Los UNOPES también. Impresionante las capacidades marítimas que tienen. Vale que son... Son un equipo de fuerzas especiales de la infantería marina. Pero cómo trabajan el tema de... Sobre todo del tema anfibio. Básicamente de pasar de mar a tierra. Es brutal como toman las playas. Pero es que la brigada Lautaro utiliza unas tácticas de combate en población bestiales. O sea, por lo que he visto por los fotogramas que iban pasando en el vídeo. Están muy bien. O sea, podrían ser los Navy Seals perfectamente. Y el tema del equipo... Del equipo individual. De los tres. O sea, de los tres. O sea, el armamento. Todo M4. Seals. Galils. Todo armamento súper avanzado del mejor del mundo. Porque una M4... Sí, hay fusiles mejores. Hay fusiles mejores. Pero... Está en el top. O sea, la M4 probablemente sea en el top 10 mejores fusiles de la actualidad. Y... Y... Tema de visión nocturna. Los monóculos. Los amp-VS-14 que son caros de tela. Nosotros con el paso de los años en el ejército español la he introducido más. Y ya casi hay pa' cada soldado. Pero... Pero es que allí lo llevaban todos. O sea, los de la... Los de la Brigada Lautaro los llevaban todos. Me han molado los uniformes de los tres. El de Colombia me ha encantado la guerrera con la... Con el símbolo de la compañía detrás. Es bestial. Pero bueno, los tres uniformes de combate me ha encantado. Los chalecos. Todo me ha parecido bestial. O sea, de verdad. Estoy... Aún estoy flipando. Ya sé que vosotros diréis. Pero ¿qué te esperabas? Que fuéramos... No sé. Del tercer mundistas. No, no me esperaba eso. Pero... Pero vamos a ver. Tampoco me esperaba ver equipos de operaciones especiales que... Pues en equipo no le tienen nada que envidiar a los Navy Seals. Ni a los... Ni a los GOE españoles. Ni a los SAS británicos. Caramba. No me esperaba que estuvieran tan a la altura. Y el tema de combate en población. Sobre todo de... Porque de Colombia no he visto tanto. Pero bueno, me imagino que si se llaman fuerzas especiales antiterroristas urbanas. Pues tema de combate en población lo tendrán muy matizado también. Pero de la Brigada Lautaro y de los UNOPs de México es bestial. También hay que decir una cosa. Que juegan contra de Chile un poquito. Porque Colombia y México tienen soldados con mucha experiencia militar. Porque todos los días tienen que salir prácticamente a luchar, a combatir. Y Chile no tiene tanta experiencia militar. Pero bueno, lo compensa en equipo. Yo he visto a la Brigada de Operaciones Lautaro un poquito por encima en el tema de equipo. Y quizás de adestramiento. Pero ojo, porque la experiencia de combate es un factor muy determinante a la hora de tenerlo en cuenta. Entonces las he visto los tres muy igualadas. Y ya he hecho una reflexión sobre que llegados a este punto realmente no hay un mejor equipo de operaciones especiales que otro. La verdad ya entra dentro de cada soldado. La instrucción que él haya recibido y que maneje cada soldado. Es lo que va a marcar la diferencia. Pero no podría decir que los de la Brigada Lautaro son mejores que los UNOPs, los UNOPs que los Afeur. No, porque igual en combate, pues de un pelotón contra otro, no sabemos quién puede ganar. Yo te puedo decir que tienen mejores armamento uno. Que tienen mejor experiencia de combate otros. Pero cuando vayan a chocar no se sabe lo que puede pasar. Entonces, los que os digan, no, esta es mejor que esta y esta mejor que la otra, pues no le hagáis mucho caso. Porque llegados a ese punto ya os digo. Y la diferencia de equipo tampoco es tanta. O sea, quizás pongo a la Brigada Lautaro por encima, pero por muy poco. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el tema de la triple video reacción. Ya sé que es un video larguísimo y un poquito pesado. Pero bueno, tengo más triples video reacciones preparadas. Si las queréis ver, dadle like, suscribiros, como siempre digo. Dejadme preguntitas también para el tema de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por todo lo que estáis haciendo. Todos los que os estáis suscribiendo. Es bestial. Bueno, espero que os haya gustado el video. Y no me enrollo más, ahora sí que sí. Un saludazo a todos máquinas. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.